Me sensibiliza mucho hablar de esto porque este proyecto a mí me cambió la vida, así que gracias por el amor, por pedir tanto una tercera temporada, que acá estamos dos y más, años y medio después, grabando una película. La hicimos con mucho, mucho, mucho amor para todos ustedes, así que les mandamos un beso gigante y los y las adoro. Familia, terminamos de grabar la película. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo, que están apoyando este proyecto. Como siempre, los amo. Calistas, gracias por todo. Acá estamos con todo el crew. Somly es real. Dale, dale, chao. Hola, mi gente. Un saludo inmenso a todos los calistas. Hoy es su último día de grabación. Me siento muy feliz, pero al mismo tiempo es raro porque ha sido un proyecto hermoso. Les doy las gracias por recibirme de esta manera tan linda, por hacerme parte de esta familia de Cali Smash Up. Los quiero mucho. Amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta y muy triste al mismo tiempo porque hoy es nuestro último día de filmación. Estoy muy contenta con el resultado. Espero que todos ustedes lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos grabarlo. Les mando un beso enorme y les quiero agradecer por todo su apoyo. Estamos grabando la última escena. Estamos todos muy, muy emocionados. Muy contentos también porque creemos que la película va a ser increíble. Así que les quiero mandar un beso a todos los fans de Cali Smash Up, a los estefiosos y también muchísimas gracias por acompañarnos y hacer esta película posible. Hola, hola. ¿Cómo andan? Les quería mandar un beso y un abrazo enorme y un gran agradecimiento por ver la película. Saben que les amamos y estamos súper contentos con el resultado. Así que muchísimas gracias por estar de otro lado de la pantalla. Sin ustedes no sería posible. Bueno, bueno, acabo de hacer mi última escena y de verdad mil y mil gracias a mis compañeras y a mis compañeros. Me sentí grabando esta película como si hubiera estado con ellos desde el primer día en la serie. Los amo, los amo, los amo. Este es un mensaje para todos los fans. Oigan, mil gracias por todo el apoyo. Desde el momento número uno se siente un montón desde acá. Espero que disfruten la película para que crean que los sueños sí se pueden volver reales. Gracias.